Aquí tenemos ya con nosotros a José Luis Arrán, que vamos a ver qué es lo que nos separa la prensa en este día de septiembre. José Luis, buenos días. Buenos días, Amparo. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, hoy, como sabes, empieza el curso escolar en una gran parte de los ciclos educativos y las fotos de los periódicos hacen referencia o los titulares a este asunto. El diario Córdoba ha elegido la fotografía de un aula, aunque es veterinario en este caso, que no entra de lo que vamos a hablar en principio, pero deja de ser, no deja de ser un aula. Aulas abiertas, dice, seis meses después, aunque parece que es mentira, hemos estado seis meses con los colegios cerrados desde que se hizo el confinamiento y se suspendieron las clases. Muchas dudas en el inicio del curso. Nos dieron unos datos que, como siempre ha facilitado la Junta de Andalucía, son 67.000 los escolares de primaria, infantil y educación especial que comienzan hoy sus aulas en 275 centros de Córdoba, donde trabajan 5.700 maestros. Esos son los datos que siempre la Junta le gusta facilitar, pero no todos los alumnos van a ir a clase, ni siquiera todos los profesores. Ha habido alguna incidencia ya, leve, pero se están registrando los primeros casos de personas que están en duda de su situación epidemiológica. En cuanto a los padres, hay hasta cinco AMPAs que la provincia han dicho que no van a llevar a sus hijos a clase. En la capital, el colegio Algafequi ha decidido que, bueno, el AMPA está ahí en duda. El colegio Al-Andaluc ha dicho que no directamente, aunque no es el AMPA en este caso, sino que son padres. Y alguna otra provincia, Joaquintena, en fin, varios centros de la provincia y la capital han decidido que no van. En algunos casos, pues porque había unas obras que se habían previsto para facilitar el ingreso de los alumnos y no se han concluido. Por ejemplo, construir algún aseo más, porque dentro de las medidas que se proponen está la de lavarse mucho las manos y evitar que los mismos alumnos vayan todos al mismo cuarto de baño, al mismo baño, los que no hay servicios suficientes para diferenciarlos por grupo. Y en otros casos, pues porque entienden los padres que no se cumplen ni ratios recomendadas ni hay ni idea de seguridad suficiente. Así que alguna incidencia habrá que irán durante la mañana conociendo. Pero en principio insisten tanto desde la delegación en Córdoba como desde la consejería que se está seguro en el aula, que hay que llevar a los chicos y las chicas a clase, que se debe hacer. Y bueno, durante el día, como te digo, irán sucediendo las incidencias y conoceremos qué ha ocurrido con los comedores, qué ha ocurrido con el transporte escolar, qué ha ocurrido con algunas clases en los inicios, salidas de grupos. El ayuntamiento ha dispuesto una serie de colaboradores que ayudarán a los porteros a controlar los accesos, a evitar aglomeraciones en las puertas. En fin, estamos empezando con este proceso después de seis meses. Habrá quien piense que seis meses son muchos meses para que no se haya previsto con más alteración, porque tiempo ha habido para preparar este inicio de curso. Y se sabía que la vuelta al cole tenía que volver para llegar a la redundancia. Y sin embargo, pues no todo el mundo está satisfecho con las medidas. Básicamente lo que se propone por parte de la Administración es distanciamiento social, que hay aulas que es imposible, no caben, no se puede separar más porque estamos ocupando todo el aula. La lectura de temperaturas con un termómetro a distancia, que tampoco está claro que todos los colegios tengan esa posibilidad. Y luego la higiene, lavado de manos continuo, etcétera, etcétera. Como anécdota, te lo cuento, lo trae, creo que lo ha escrito en Cordópolis, lo ha escrito Alejandra, no va a haber clases de flauta. ¿Y esto? Sí, me ha llamado la atención también. ¿Por qué? Pues porque dice la Junta de Andalucía que no ha prohibido nada. Lo que ha hecho la Junta ha sido recomendar que en los conservatorios, no en el resto de centros, los instrumentos compartidos se higienicen, pero no habla para nada de qué ocurre con las clases de música en los colegios. Así que algunos centros han decidido directamente suspender, no encuentro la noticia no sé que la ha escrito, creo que ha sido Alejandra, ha decidido suspender las clases de flauta porque para tocar la flauta hay que quitarse la mascarilla y luego se impele el aire. Y el aire, si ya hablando, hay posibilidad de contagiarnos, cuando tú sopas por la flauta se supone que sale saliva, etcétera. Pues no va a haber clases de flauta. Incluso algunos centros han decidido cambiar la dinámica de la educación física porque también hay centros donde se comparten aparatos, lógicamente, porque no va a darle a cada chico una alfombrilla de esta colchoneta para él solo, habrá que higienizarla y tal. Y no todo el mundo tiene capacidad, todos los centros, quiero decir, tienen capacidad para higienizar todos los elementos que se compartan. Así que iremos conociendo poco a poco durante el día, seguro que irán llegando incidencias, ojalá que sean pocas y ojalá que todo transcurra con normalidad, pero todo apunta a que hable incidencias. Como digo, ayer también hubo clase presencial en la Universidad de Córdoba. Aquí se van a simultanear las presenciales con la educación de distancia. Pero quizás es más sencillo porque la parte más teórica se puede seguir, son alumnos mayores, que la mayoría tienen ordenador y que tienen otra capacidad para el aprendizaje, y las clases prácticas, laboratorios, en una clase práctica sí que tendrá que ser presencial. Bueno, también a ver cómo avanza, porque por de pronto nos hemos enterado hoy que Renfe ha quitado cuatro de los doce trenes que van a Rabanales, con lo cual tampoco parece que sea facilitar mucho el acceso de los estudiantes al campus. Se ha quejado el Consejo de Mundo de Ciudadanos de estas circunstancias, envió notas de prensa denunciando esta situación, porque parece un poco contradictorio. Es decir, durante la parte más dura de la pandemia, primero se solicitó que la gente no se moviera, luego que usar transporte público, luego que mejorar el privado, porque el público había que higienizarlo y no se garantizaba que entre pasajero y pasajero se ocupara un asiento. Claro, no había una señora limpiando, un señor limpiando, casi que se bajara un pasajero. Y ahora con el tema de Rabanales, que no hay alternativas, porque además los jóvenes, muchos no tienen vehículo privado para ir a Rabanales, el autobús no funciona suficientemente bien y queda el tren solo. Bueno, pues de doce trenes que hay, han quedado en ocho. Se reduce a ocho. Algo que yo entiendo que debería ser justo al contrario, que por cierto, después de una etapa que durante el confinamiento se redujeron muchísimo las emisiones de CO2, etcétera, contaminantes, estamos volviendo ya a los niveles previos a la pandemia. O sea que no hemos aprendido que se puede prescindir del vehículo particular y hemos vuelto a los mismos hábitos que teníamos antes de que todo esto comenzara. Bueno, como digo, muchas pinceladitas con respecto al inicio del curso, que iremos conociendo durante la mañana y que mañana seguro estarán los periódicos llenos. Bueno, ojalá que no sea nada grave, esperamos que no haya ningún tipo de conflicto grave, pero todos los años ocurre, este año supongo yo que ocurrirá más que otros años porque irán surgiendo algunas disfunciones, sobre todo el tema, que te digo, de la parte alternativa, porque las clases más o menos se han medio regulado, pero el tema de los comedores no está nada claro, el tema del transporte, el tema de los recreos, entradas, salidas, porque el aula en sí es la parte, entre comillas, más sencilla. Sí, fácil, entre comillas. Pero sin ser fácil, porque hay colegios que las aulas están muy bien aprovechadas, que están en la habitacióncita y los alumnos están muy bien aprovechados. Sí, con el espacio justo para los que son. Y muy juntitos, con lo cual es como los separamos. Así que habrá que ver cómo transcurre, queda algo más todavía, bachillerato, alguna cosa más por incorporar, como todos los años se van poco a poco incorporando para evitar aglomeraciones, sobre todo en el tráfico, que siempre y habitualmente, los primeros días a los padres les gusta acompañar a sus hijos a clase, con lo cual se provocan grandes retenciones, y para evitar eso se va haciendo de manera progresiva. Así que hemos conocido ya, hoy, la parte más interesante, más sustanciosa. La semana pasada empezó la guardería y el primer ciclo de infantil, y la semana que viene, no creo que esté viernes, no, la semana que viene empieza el bachillerato, y el resto de clases de la universidad. Los que no se han incorporado todavía, creo que han iniciado en 5 grados, y se van incorporando poco a poco. Pues eso es con lo que, básicamente, hoy abre los periódicos, el diario Córdoba lo hemos visto, el diario El Día, con las cifras que te comentaba. Más de 67.000 niños empiezan hoy el curso de la incertidumbre, dice el diario El Día. Más información. En cuanto al COVID, que como todos los días tenemos datos. Hospitalizados 32 enfermos, dice el diario Córdoba, por COVID en Arena Sofía y otros tantos en Cabra. Bueno, a medida que fueron creciendo las cifras, al principio nos daban datos casi casi con nombre y apellido de personas contagiadas, fallecidas, etc. Poco a poco se fue diluyendo esa información y todo pasó al anonimato. Nos decían que era por preservar la intimidad de las personas, porque hubo incluso un caso en algún pueblo en que hubo personas que se quedaron un poco estigmatizadas, las familias sobre todo, porque había un enfermo de COVID y nadie quería cuentas con sus familiares. Y se dijo que por esa razón se iban a evitar hacer referencias que condujeran a conocer la identidad de las personas contagiadas. De vez en cuando aparece algún dato. Ya conocemos que hay 32 enfermos hospitalizados en la capital, todos en Arena Sofía, según dice el periódico, el Córdoba, 31 están en Cabra, hay en Montilla 7, en Pozo Blanco 15, eso lo demoria porque no viene en el titular. Pero en fin, está bastante distribuido. Bueno, lo que siempre digo, 32 personas en Córdoba capital no parecen mucho, no parecen demasiado. Es verdad que la cifra va creciendo y cuanto más crecen más nos preocupa. Pero es cierto también que hasta ahora la presión asistencial que hay en Córdoba, pues muy pequeña, 32 personas para una ciudad como Córdoba, pues no parece que sea una cifra que preocupe a nadie. Es verdad que están creciendo, que crecen también las UBI, crecen las UCI, los críticos, pero por ahora sigue la presión asistencial controlada. Ayer tuvimos la mala noticia, que ya comentamos, de la vacuna de Oxford, que ha habido que suspender los ensayos clínicos porque ha aparecido una persona enferma. Hay muchas dudas al respecto, porque no se sabe si es causal o causal, es decir, si es causa-efecto que el que le inyectaron la vacuna ha enfermado o si que el hombre ha enfermado, como puedo enfermar yo, de otra cosa distinta y sin relacionar con la vacuna. Así que se suspendieron los ensayos clínicos, durante una semana van a estar analizando qué le pasó a este hombre, si efectivamente la enfermedad que contrajo, esa consecuencia de la vacuna o si fue casualidad. Si hay causalidad, es decir, si hay causa-efecto, habrá que reconsiderarlo todo, con lo cual, como señaló en un periódico, habrá un jarro de agua fría. Parón, dice el diario El Día, la vacuna, que iba a llegar a Andalucía antes de final de año. Sí, porque lo estuvimos comentando, José Luis, hace apenas unos días, que era un poco el rayo de esperanza que teníamos todos para decir, bueno, si no para final de año, a principio del que viene, sí que... En cualquier caso, yo creo que más que una fecha, porque la fecha no acabamos de querérnosla a nadie hasta que llegue, pero sí que haya ya una constatación de que hay un remedio. Claro, que sea una realidad. Claro, es decir, no da igual, después de tanto tiempo, que la vacuna salga el 15 de diciembre, que salga el 15 de enero o el 15 de febrero, pero que le veamos la punta ya a esto y ya empecemos a darle otro giro, sobre todo al estado anímico, porque mucha gente sigue todavía de bajona, triste, y los negocios se ven que no te atreves a hacer nada porque esto no va a acabar nunca. Dijo ayer un alto cargo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que hasta el 2022 no habrá vacuna para todo el mundo. Yo, lamentablemente, todo el mundo incluye a países con un nivel de desarrollo mucho más bajo, que es donde tardará más en llegar. Pero todo el mundo confía en que esta primavera, a lo más tardar esta primavera, segundo trimestre del año, esta es la cosa bastante ya resuelta en los países que tienen mayor acceso a la sanidad. Así que, a pesar del parón, si el resultado de la análisis de este hombre determina que no tiene relación causa-efecto, es decir, que no es enfermado a consecuencia de la vacuna, se reanudarán los ensayos. Los ensayos clínicos. Y si hubiese relación, habría que ver por qué y rectificar. Yo ya he leído un artículo, no recuerdo dónde, que decía que esto que ha ocurrido con esta persona, ocurre frecuentemente con la vacuna, o sea, es nada inhabitual. Lo normal es que si tú testeas con 10.000 personas, raro es que en ese periodo no enferme a alguno. O sea, que es lo normal. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión estamos telegrafiando el ensayo clínico. Estamos muy pendientes, claro. Claro, y lo otro no te enteras. Y te contaban que ha habido casos de una vacuna en la que se han infectado muchísima gente y no era por culpa de la vacuna, sino porque coincidía con que pillaba una gripe o porque pillaba, no sé, una varicela. Porque, claro, la vacuna no te aísla del resto de patología, de virus, de infección, de bacterias. Con lo cual, es posible. Entonces, hay que ver esa circunstancia. Lo normal es que si en el test que se está haciendo son miles de personas que están siendo infectadas, solamente ha habido una persona, infectada me refiero con la vacuna, una persona sola la que ha enfermado, parece que es que no le debe ser preocupante. Y los científicos restan importancia a esta aparición de este caso. Claro, si es como consecuencia de la administración de la vacuna, sí que será preocupante. O sea, que dejémoslo todavía esto en cuarentena, nunca mejor dicho, y cuando los científicos decidan, se arrendelarán los ensayos clínicos. Una vacuna normal tarda en producirse en torno a 10 años. Esta se intenta sacar en un plazo récord de apenas un año, con lo cual se están acortando mucho los plazos, los periodos. Y lo que no quiere el médico es sacar al mercado una vacuna que no tenga garantía sanitaria. O sea, podrá curar más o curar menos. Lo que no puede es hacerte enfermar. Claro. Porque, claro, ahí es otra complicación. Tú te tomas una medicina para que te quite, no sé, el dolor de cabeza, te la quitas o no te la quitas, pero no me provoca un dolor de miñón. Claro, no hagas que sea la otra cosa más. Efectivamente. Funcionar mejor o peor. Tendrá mayor o menor eficacia, pero por lo menos que no genere otro problema. Entonces, ahí sí que quieren ser muy garantistas los científicos, los laboratorios, las farmacéuticas que están desarrollando estos procesos, y insisten en que hasta que no haya una garantía absoluta de que no genera ningún tipo de problema de daño colateral, no se administrará. Ayer hubo una reunión del ministerio, del ministro, creo, con consejeros autonómicos y con autoridades sanitarias, para ver cómo se va a proceder luego a la distribución de las vacunas cuando lleguen. Todo el mundo coincidió en que había que vacunar a los sanitarios, como alguna vez hemos comentado aquí, porque parece lógico que van a estar muy expuestos a la enfermedad y, además, el ejército contra la pandemia, con lo cual será el primer grupo que se vacune. Y, en segundo lugar, los mayores de 65 años, sobre todo los que tengan patologías previas o tengan algún factor de riesgo añadido, insuficiencia cardíaca o respiratoria. Y luego ya irá bajando la población hasta donde se entienda que es necesario, porque, al mismo tiempo, se irán reduciendo contagios. Y el primer objetivo de la vacuna es evitar ingresos en las UCI, ingresos hospitalarios, y eso se hace atacando el virus donde el vector de riesgo es mayor, que son las personas mayores, o por exposición los profesionales de la salud, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, en fin, los que están más cerca del enfermo. Yo, el farmacéutico de mi barrio, desde aquí ha entrado gente tosiendo toda la del mundo, al principio de la pandemia, bueno, pues es un elemento, es un grupo también que supongo yo que habrá que atender, porque la exposición al virus es proporcionalmente mayor cuanto mayor relación tenga tu trabajo con el paciente, con el presunto paciente. Cuando tú tienes tos, primero la farmacia, pensando que hay una gripe, pues mira, si hay una gripe te la quitas, y si es con un virus se la has pegado al farmacéutico, con lo cual, mal vamos, que por cierto, hablando del farmacéutico de mi barrio, este año lo que no está habiendo son otro tipo de patologías, a consecuencia de la mascarilla, decía este hombre que está llegando muy poca gente a comprar el frenador, por poner una marca, por ejemplo, porque no se está produciendo contagio, que se produce ya a esta altura de año, ya empiezan las primeras apariciones, y la mascarilla va a servir también para evitar otros contagios, incluso, mira, algo bueno va a tener también, claro, tendrá de bueno tener la mascarilla puesta, hay mucho inconveniente, por lo menos, pero nos vamos a fijar también en lo positivo, por lo menos que tenga una parte positiva. Bueno, más cosas que aparecen los periodicos, ¿qué más? Una noticia luctuosa, lo encontramos, por ejemplo, a la bordada del día, fallece un trabajador en Cabra al caer desde una cubierta, bueno, hay pocos datos, era una fábrica, y la caída no fue muy grande, fueron 3-4 metros, claro, 3-4 metros es una caída importante, bueno, como siempre, se han activado todas las alarmas, ¿no? Sí. Hay muchas, ahí, lo decía, creo que ha sido comisiones, hay muchos accidentes de personas que caen desde el tejado de una nave, de una fábrica, y en ocasiones no tienen por qué estar allí, en ocasiones son personas que no están habituadas, no utilizan arneses, no utilizan elementos de protección, y bueno, da la sensación como de que o no se le, el trabajador no ve el riesgo y lo asume, o el empresario no pone las medidas necesarias para evitar el accidente, pero son más frecuentes de lo que parecen las caídas, que son caídas, hombre, si llega de 20 metros, está claro que si te subes, te colocas tu medida de protección, pero tú piensas que 3 metros, que es un tejado de una primera planta, que si caigo, y más que puedo decir, que caiga de pie y me parte una pierna, pues no, también son accidentes, lamentablemente, que pueden costar la vida a un trabajador, como es el caso de este hombre que ha fallecido en cabra, así que lamentable este accidente, lógicamente, y hombre, extremar, y muchas veces le echamos al culo al empresario, de que no pone a disposición el trabajador la medida, pero el trabajador tiene que ser consciente de que es su vida la que pone el riesgo, y si hay que exigir, hay que exigirlo, los sindicatos insisten muchísimo en eso, que la responsabilidad del trabajador exigía hacer cumplir las normas de seguridad, porque el empresario, que el medio que sea el malo de la película, digo que en ocasiones siempre se piensa que este hombre que no cuidó de sus empleos, creo que el primero que tiene que cuidar de la salud de uno, es uno, es uno, claro, partiendo de esa base, luego ya el resto. Y luego, responsabilidades penales, administrativas y tal, las que queramos buscar, pero la salud de este hombre no se lo va a recuperar, la vida de este hombre no va a recuperarla, por mucho que ahora haya juicio y haya historia, si es que la hubiere, que no sé cómo es el caso. Bueno, más cosas, que hay más cosas. En el diario Córdoba habla de una información acerca del remanente de tesorería de los ayuntamientos, porque hoy se debate en el Congreso. Muy rápidamente, un tema que excede en nuestro ámbito territorial, pero sí que toca, porque Córdoba también tiene un remanente importante de tesorería. Dice el diario Córdoba que los alcaldes están divididos, habla de la provincia, claro, divididos, los del PSOE dicen que sí, los del PP dicen que no, es una división fundamental. Hay algunos otros alcaldes, pero básicamente en la provincia de Córdoba, poco más. De 17 municipios que hay en la provincia, pues casi se reparten entre PP y PSOE casi todos. Es una propuesta que hizo el Gobierno. Gobierno, sabemos que desde la ley de Montoro, del ministro Montoro, no se puede gastar lo que sobra, lo hemos comentado alguna vez, creo, aquí, después de hacer balance de ingresos o gastos en el ayuntamiento, lo que te sobre, cuando te sobra, no puedes gastarlo en otra cosa que no sea en pagar tu deuda. Sí, lo que gastaste el otro día. En ir al banco, donde tengas la cuenta corriente del ayuntamiento, es decir cuánto debemos aquí, de la hipoteca, en este caso no son hipotecas, que son préstamos que se contratan, pues usted debe aquí 600.000 euros, pues voy a ir reduciendo deuda. Para eso solo se autorizó en su día, 2012 creo recordar, el remanente de tesorería. Con el tiempo ha ido engrosando esas cantidades, porque a casi nadie le interesa negociar la deuda, porque se suelen negociar tipos de interés muy bajitos, es muy cómodo pagar las deudas poco a poco, como el que se compra un piso o un coche, y no siempre hace falta soltar la mortera de un día para otro. De golpe. Claro, no hace falta, de hecho casi nadie lo hace. A alguien le toca la lotería y, bueno, tú dejas el crédito ahí, si eso se paga muy fácil. Bueno, pues igual ocurre al ayuntamiento. La opción que plantea el gobierno central es, dame a mí el dinero que te ha sobrado y yo te lo voy devolviendo poco a poco. Y ya, en ese caso, ya se salta esta limitación que pone la ley. Y ya lo gasta lo que tú quieras. Claro, hay quien entiende, por ejemplo, le abrió ABC en la portada, dice Sánchez apura para confiscar el dinero. Hombre, su palabra es muy dura esa. Va a confiscar lo que hace, porque el Estado es uno, sea gobierno central, sea Junta de Andalucía, sea Ayuntamiento de Córdoba, todo ese Estado. Sería que el dinero que el ayuntamiento entrega al gobierno, al Estado, volverá al ayuntamiento en cómodos plazos al mismo tiempo, con la facilidad de gastar lo que se quiera. Porque la opción que plantean los alcaldes del PP es decir, voy a usar lo que yo quiera. Eso obliga a cambiar la ley que en su día aprobó el Parlamento que limitaba el uso de estos remanentes. Así que, debate lo hay, pero es más político quizás que realmente económico o de gestión. Porque para tener dinero en el banco, dáselo al gobierno y que otro lo devuelva. Pero también es verdad que, o permitirle al gobierno que lo gaste, pero algo habrá que hacer. Tal y como está la cosa ahora mismo, el dinero está en un banco para enjugar deuda. Algo que parece que no es lo más interesante cuando hay tantas necesidades en consecuencia de la pandemia y de otras cosas que siempre van surgiendo. Seguimos con el diario El Día. Continuamos. La portada foto para el dián de la catedral, dice la mezquita catedral en la parte alta abrirá sus puertas gratis en la noche del patrimonio. Bueno, es una información correcta, lógicamente, pero no es del todo. Miren, ya encontré la flauta. Era Alejandra Luque. Alejandra Luque. Desde aquí le mandamos un saludo a la compañera. Dijo información del día, que elabora en este caso, creo que es Luz de Chaparro. Bueno, es correcta, pero no es completa, porque no es la catedral la que abre la noche del patrimonio. Eso son todos los monumentos. Lo han concretado o han dado un especial interés en la catedral, pero abren todos. La catedral abre las siete, la mezquita, a partir de las ocho abre la sinagoga de Nazara, abre el taurino, abre la alcázar, abre todos los monumentos prácticamente esa noche, en la tercera edición de Noche del Patrimonio, abre el sábado, no sé si he dicho que es el sábado, el sábado desde las siete u ocho, según qué monumento, abre hasta las doce de la noche. Y además hay un par de actos, creo, interesantes. En el Museo Arqueológico habrá unas visitas teatralizadas, uno sobre la muerte de Lucano, en la Córdoba Romana, creo que es muy interesante. También va a haber un espectáculo de danza en Oribe, también interesante, se llama Escenas de Patrimonio, no de matrimonio, que eso era lo de Abelino, esto es de patrimonio. Y también habrá una lectura de un poema en el Alcázar, el poema Ella, de Aida Colmenero, también parece interesante, muchos más actos. En la Asociación de Amigos del Arqueológico, también organizado cosas, o sea, que habrá muchos actos repartidos, quien tenga intención, hay que reservar habitualmente, porque hay limitación en los aforos, por ejemplo, las visitas del arqueológico son para 30 personas solo, porque es una visita muy curiosa, caminando, en fin, es muy interesante, pero habrá que reservar. En la mezquita igual, son 800 personas, creo, los que van a ir entrando, y habrá que darle turno, todo es gratis, pero hay que pedir algún tipo de reserva, porque hay limitaciones, lógicamente, de los controles del aforo, etc. Seguimos. En la parte del trato del diario El Día, el contrato de los caramelos para la cabalgata de Reyes, tendrá cláusula COVID. No solamente ese contrato, no solamente Córdoba, sino que todos los ayuntamientos están incorporando una cláusula para que, en caso de que se suspendan las actividades que han contratado, no haya que indemnizar como habitualmente se indemniza, porque, claro, una empresa que, en el caso de la cabalgata de Reyes, son 60.000 euros en caramelos, unos pocos de caramelos, que habitualmente hay que fabricarlos o envolverlos, especialmente para el acto, porque si no, no se consumirían, lógicamente. Claro, si el día de antes suspende la cabalgata, ahora, ¿qué hace con los caramelos? Pues habitualmente hay que pagarlos o una cantidad que se establezca. Bueno, pues todos los ayuntamientos, diputaciones, están incluyendo cláusulas COVID para que, en caso de suspensión por fuerza mayor, como es el caso de la pandemia, no se paguen igual las indemnizaciones. Yo entiendo que habrá que se eche para atrás. Hablo del empresario. Y digo, oye, es que esto, lo más fácil, es que no haya cabalgata, como tal la cosa, yo casi, casi lo firmaba ya, lo afirmaba ya. Con lo cual, ¿para qué te metes en el lío? Ahora te pones con esa película para que dos días antes te diga, oye, que se suspende, comete tú los caramelos, a ver cómo te apañas. 60.000 euros, nada más, nada menos de caramelos. Con lo cual yo entiendo que esta cláusula del COVID va a echar para atrás a muchos empresarios. Entiendo que no es tan sencillo acometer un gasto sabiendo que lo más probable es que se acabe suspendiendo. Se ha suspendido, por cierto, y con un paréntesis, el otoño ecuestre que se anunció, va a ser la primavera ecuestre, ojalá que sí, que sea primavera ecuestre. Que se pueda dar. Y había una muy interesante feria internacional de turismo ecuestre que queda pospuesto. No se suspende, no se cancela, como decía Isabel al otro día, sino que se posponen las actividades hasta la primavera. Y hablando de contratos públicos, no sé dónde lo he leído, creo que lo he leído en Cordópolis, sale a concurso el contrato para recogida de naranjas. Por si tenéis curiosidad, cada árbol cuesta 10 euros recogerlo. En Córdoba hay 20.000 naranjos, hay 20.000 naranjos y el presupuesto son 280.000 euros. Se hace para evitar, como todo el mundo sabe, suciedad y accidentes. Las naranjas, a cabo del tiempo, que quedan en el suelo, algunas sí que se ponen pochas, pero otras como las pisas, aquello es una pelota que es fácil que tenga un accidente. El año pasado lo hizo FEPAMIC, la recogida, creo que lleva algunos años haciéndolo. Y cuando salga a concurso, quien quiera optar, opta por esa cantidad y se pone a trabajar para recoger la naranja de los árboles. Como siempre, habrá la polémica de siempre de si el trabajador que recoge la naranja cobra suficientemente por hacerlo, porque la empresa sí que cobra. Y luego el uso de la naranja. Las naranjas que se recogen son naranjas amargas, como todos sabemos, y algunos lo sabemos porque se le ocurrió probarlas, y se destinan a hacer mermelada. Está comprobado, ¿no? Sí, más de uno lo comprobó. Hacer mermelada o incluso hacer jabón, que se hace con la naranja. Y las que ya se quedan más así van directamente al compost, al compostaje, para utilizarla como abono. O sea, que se da un uso, no es que recogerlas para tirarlas. Se da un uso que yo entiendo que se descontará de la inversión. No sé cuánto pagarán luego por la naranja, por los miles de kilos de naranja que salen, pero entiendo que algo compensará los gastos de la recogida. Hubo una época, hace ya bastante tiempo, en que las empresas lo hacían gratis a cambio de comercializar la naranja. Se ve que con el tiempo se está perdiendo interés en esa rentabilidad de la recogida que ahora hay que pagar directamente. Antes sí que había empresas que la recogían y directamente la comercializaban. Parece que esa fórmula ha fallado, ha dejado de ser rentable y no se hace de esa manera. Bueno, más cosas. Otoño ecuestre que no, las ferias del queso de suero que sí, pero virtual. Que hombre, lo bonito de las ferias del queso... ¿Cómo vamos a hacer eso virtual, por favor? Lo bonito de las ferias... Aquí sale mi parte de amante del queso, ¿cómo vamos a hacer eso virtualmente? Y oler, sobre todo, porque aquello huele espectacular en suero. Bueno, pues se va a hacer virtual. En la página de Balanchales, que es una de las empresas que organiza prácticamente la feria, hay un catálogo de todas las firmas que se presentan, habrá, creo que son 30 expositores, y se va a hacer de manera virtual. Quien quiera probarlo, no lo va a poder probar, pero comprar el queso sí y conocer variedades, conocer todo lo que es la feria del queso de suero, pues se conoce todos los años. No solamente comer queso, sino también te informan de cómo se produce y de cómo se... De los matices de cada uno, de su marido... pues está escrito, dicen en la página de Balanchales, así que quien tenga curiosidad, queso no va a poder probarlo, pero... Pero nos vamos a poder informar, por lo menos. La visita tendrá que ser este año virtual en lugar de ser visita gastronómica. Y para acabar, rápidamente, el fútbol. Hoy día, día de septiembre, como decíamos al principio, una fecha marcada en el calendario del Córdoba S.A.D., porque hoy acaba la administración judicial del Córdoba. Recordemos que el juzgado número 5, Rodríguez Moyano, decretó la administración judicial del Córdoba cuando se intervino al Córdoba. Recordemos el episodio a casa de Jesús León, al Córdoba, registro, León que durmió en el cuartelillo. En ese momento se ordenó la administración judicial del club. Se supone que esa intervención era algo que se hacía para evitar que hubiese algún tipo de instrucción de documentación o lo que fuera y para que el club siguiera funcionando en la medida de sus posibilidades. Tenían varias encomiendas los administradores Paco Estepa y Javier Bernabéu. La primera era darle viabilidad a la sociedad que la resolvieron con este auto tan polémico que autorizaba la venta de la unidad productiva de la parte rentable del club que se hizo a Infinity aunque está todavía en cuestión su legalidad porque está recurrido. El auto está paralizado porque se recurrió se recusó al juez y además de eso tenían que elaborar un informe de gestión que ese informe por cierto ya lo comentábamos lo adelantábamos han salido irregularidades incluso penales o al menos presuntos estos delictivos contra Carlos González y contra Jesús León y también había que hacer un informe de cuentas que sabes que se presentó y se rechazó porque Carlos González votó en contra que es socio mayoritario del club socio mayoritario con lo cual las cuentas que se presentaron frente a 2018 y 2019 creo se quedaron también paralizadas. Ahora se levanta la administración judicial ya no son administradoras por parte de los jueces ahora son concursales y solamente lo es uno que es Francisco Estepa sigue siendo concursal del club ¿qué significa eso? Los concursos se piden o instancia de parte el mismo propietario o algún acreedor que dice mira que este no me paga y va un juzgado y reclama concursos de acreedores o lo dictamina el juez este caso fue consecuencia de un dictamen del juez y hay un administrador concursal que es el que tiene que resolver y sobre todo su primer objetivo es darle rentabilidad darle continuidad a la empresa que no quiebre lamentablemente casi siempre terminan no siempre pero en un protetaje alto acaban liquidándose la empresa se acaba buscando un comprador si no hay comprador pues se troce a la empresa y se vende lo que pueda venderse el caso del Corbea está vendido cuando ha habido empresa que han tenido que entrar en esta situación vende mercancía vende maquinaria vende la nave vende las patentes y va intentando con lo que saca pagar deudas pagar los acreedores pagar los salarios que habitualmente se deben pagar la seguridad social en este caso en este caso el Córdoba no le queda nada que vender o sea quedan cosas que vender pero lo rentable se vendió ya en su día se vendió sobre todo la licencia federativa se vendieron los derechos de competición y se vendió la poca opción que tenía el club para hacerse rentable así que el futuro del Córdoba yo no sé a no ser que González le dé por hacer una apuesta económica fuerte que creo que no es el caso el club no tiene debilidad hemos hablado de las deudas que tiene las muchísimas deudas que tiene el club arrastrar y que que va a llevar a su disolución a no ser que haya un acuerdo entre González o el dueño que igual todavía no es González sino que sigue siendo León también está por ver quién es el dueño parece que todo el mundo piensa que González entre el Córdoba y Infinity para que Infinity compre el Córdoba y se acabe con esa situación vuelva a la unidad de las dos sociedades anónimas y la cosa se tranquilice pero por ahora parece que eso está todavía lejos y la otra información que aparece en los periódicos a consecuencia del Córdoba le trae por ejemplo el diario ABC en su página 2 el Tribunal Supremo habilita el desalojo del Córdoba de la ciudad deportiva información que no es nueva esa información si la recordamos hubo una sentencia de la Audiencia Provincial del año 2018 hablo de memoria en la que se ordenó no se ordenó te voy a querer liar la sentencia la da la razón a Tremón como dueño de la sociedad de la ciudad deportiva y puede o no invitar al desalojo ya dijo en su día Tremón que no quería echar al club de ahí al Córdoba cuando empezaron los pleitos cuando Tremón le pidió a Carlos González dinero por usar esa deportiva González dijo que él tenía un contrato firmado que nadie lo vio por cierto y que lo firmó con Rafael Gómez sí nadie ve ese contrato nunca pero era con Rafael Gómez en cualquier caso cuando luego eso llegó a Jesús León directamente recurrió la sentencia que ya estaba condenatoria para intentar posponer la situación al final la audiencia dijo que era de Tremón y que puede cobrar por ello lógicamente y ahora el Supremo le da razón a la audiencia se calcula que serán unos 500.000 euros al año lo que habrá que pagar por la sociedad deportiva y se calcula que son 12 años se calcula muy fácil son 6 millones de euros lo que tendrá que pagar el Córdoba S.A.D. por usar la sociedad deportiva no cuentamos así porque no hay cuenta realmente de hecho Tremón ha impugnado la relación de acreedores que presentó Estepa porque no salen ellos porque ellos son ahora mismo el principal acreedor a consecuencia del alquiler impagado entonces está por ver incluso si la sociedad deportiva es legal porque ni siquiera Rafael Gómez lo pudo legalizar es una zona inundable por eso no hay instalaciones demasiado sólidas porque no se le ha ido nunca autorizando obras de hecho Infinity ha construido allí unas duchas con elementos portátiles porque no le dan licencia de obra porque aquello no es legal o sea que todo el lío de la sociedad deportiva lleva arrastrándose muchísimo tiempo creo que fue el 2007 cuando presuntamente Rafael Gómez vendió la sociedad deportiva a Tremón aunque él diga que no supongo que la vendió o no la vendió uno dice que sí otro dice que no que se aclaren la audiencia primero y ahora el Supremo determina que sí que la vendió que la empresa propietaria es Tremón y que puede cobrar lógicamente por el alquiler aunque todo el mundo habla desde ayer cuando apareció la noticia de que habrá que desalojar Tremón no quiere que desalojen básicamente porque prefiere cobrar aunque sea poco que ahora lo ha echado y ahora que hace con aquello como una planta patata no sé qué va a hacer con la sociedad deportiva porque no parece que tenga otra utilidad que no sea con la sociedad deportiva porque ya hablábamos ayer si te acuerdas que había un proyecto de cambiar la feria de sitio llevarla allí a donde está la sociedad deportiva pero eso se paró se paró porque las circunstancias ya de hace 8 a 10 años invitaban a no hacerlo y ahora para muchos menos de hecho ya cambió incluso la catalogación la calificación del Arenal ya no a un parque como era antes ya se puede colocar la feria estable es decir que ha cambiado la situación y Tremón ahora se va a quedar con los terrenos para nada su única opción viable es alquilarlo y alquilarlo a Córdoba porque alquilar aquello y menos pagándole 500.000 euros al año y Felipe dijo cuando llegó a Córdoba que quería construir su propiedad deportiva complejo deportivo dijo pero tampoco parece que sea su prioridad hoy primero es tener licencia tener derechos para jugar para competir luego ascender de categoría empezar a construir una infraestructura desde la base para ir consiguiendo un club con una solvencia deportiva y económica en paralelo que tenga una especie de escuela de fútbol donde vayan surgiendo canteras ahora en Córdoba hace tiempo que descuido al menos descuido así que en cuanto al fútbol hoy ha sido importante por el tema del concurso y porque hemos conocido que hay que abandonar el club pero ni el concurso significa nada ni el club se va a ir de cede deportiva por ahora aunque ya ha dicho tanto Tremont como González Calvo que van a verse claro van a verse para resolver cómo se paga cuánto se paga y hasta qué punto asumen deudas que no son suyas porque Infinity pagaría solamente desde que llegaron que fue en marzo abril creo cuando llegó Infinity al club de ahí para allá todavía se le puede pedir cuenta lo de antes corresponde a la otra a la otra parte José Luis al final el mínimo problema que tiene el Córdoba es la categoría en la que juega viendo todo lo que hay no es pequeño porque no es igual en segunda vez que juega en la preferente porque si no se puede escribir todo eso agravado con una categoría amateur absoluta donde no hay ingresos prácticamente donde no hay abonos o sea que se requería muchísimo la cosa ¿cómo ha podido llegar un club a esta situación José Luis un club como el Córdoba es que echamos la vista atrás y de verdad es que es impresionante hace 4 o 5 años es impresionante y está el club hasta a punto de desaparecer yo creo que el horizonte no es tan oscuro como parece creo además que esto va a ser una borrasca y que no se vaya se vaya todo despejado pero es verdad que la situación ahora mismo está complicada y cada vez que levanta un cajón te aparece otro problema pero creo que está bien orientado creo que los propietarios de ahora están llevando el club muy seriamente atacando problema a problema atajando cada situación paso a paso pero con un horizonte a medio plazo a corto incluso de solucionar los problemas yo creo que antes de que acabe septiembre va a estar la cosa mucho más clara en todos los sentidos pues vamos a ver si nosotros vamos también aclarando la situación y la vamos viendo aquí contigo José Luis Arran muchísimas gracias mañana terminamos ya la semana a partir de las 12 aquí te espero ¿de acuerdo? a ver lo que nos comentas gracias 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 gracias